Pero y entonces, Alex es claramente no mexicana, con todo y que se hace llamar Mex-Alex. Exacto. Este, ¿de dónde eres? Soy de Suecia. Soy, mi mamá es sueca y mi papá es de Serbia, pero yo nací y crecí en Suecia. Pero ya llevo como nueve años aquí en México, entonces me siento bien mexa. ¿Sí te sientes bien mexa? Sí, además siento como que no soy la típica sueca. ¿Cómo es la típica sueca? Como rubia. ¿Y se llama Heidi? No, esa es Alemania. Ah, ok. O Suiza. Más bien se llama como Anna. ¿Anna? O Karin. Inga. ¿Inga? Ingrid. No, esa es como así. Se llama como Jennifer. Ok. De hecho tenemos como nombres parecidos a los mexicanos, es como muy así. Pero ya sabes, ojos azules, rubia, alta. No eres esa típica sueca. Y además como que muy no eres, porque llegaste y tienes amigos mexicanos, prometido mexicano. No, o sea, como que lo hiciste mexa, porque hay como gente que llega y se queda muy con su bolita y entonces nunca se terminan de integrar. Sí. Y tú sí llegaste a integrarte. Siento que tengo como tres amigos suecos. Primero que nada no hay suecos en México. No tanto, ¿no? O sea, hay muy pocos suecos, pero estoy de acuerdo. Yo también es como si llegas a un país nuevo, no quieres estar viviendo en tu como En tu burbujita. Ajá. Ajá. Eso como que no. Pero lo que quería hablar contigo es como que a veces como que cuando estamos en nuestra burbujita, en nuestro chiste local, no vemos lo absurdo de las cosas, porque pues así es. Como por ejemplo el hecho de que aquí en la Ciudad de México, yo no lo sabía, yo soy de Playa del Carmen y crecí con una mamá de Estados Unidos, entonces como que crecí un poco en la burbuja Narnia, Playa del Carmen, y cuando llegué aquí, una vez algo pasó y alguien le dio miedo y alguien le ofreció un bolillo. ¿No me digas de qué estoy hablando? Te quedaste así de que, ¿nunca has oído eso? ¿De qué? Y entonces alguien dijo. Un bolillo por el susto. Y yo dijo, ¿de qué? Que te den un bolillo. Y yo, ja, 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 ja. No, un bolillo. Y alguien fue a la parada, se tomaron la molestia de salir del edificio, juntar unas monedas de ir por un bolillo y regresar y ofrecerlo. Y me quedé como, mmm, eso es muy extraño. Pero entonces yo me preguntaba, si esas cosas se me hacen raras a mí y yo soy mexicana, ¿cuáles son las cosas que se te hacen más raras a ti? Ay, yo siento que... Con respeto y con cariño a México. Ajá, ahorita se van a, o sea, ya sabes, ahorita una cosa muy chistosa, muy chistosa con los mexicanos es que ellos pueden criticar mucho entre ellos, pero si alguien de afuera llega a decir algo, es como, ¡revesate a tu país entonces! Entonces, ¿cómo dicen? Con mucho cariño, pero ahí vamos, como Gordon Tobogano. No, 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 no. Como plus size en jardín de juegos acuáticos. Ah, muy bien. Correcta. Ok, ¿qué se te hace muy raro a ti? Yo creo que una cosa que para cualquier extranjero que llegue a México, o por lo menos la ciudad de México, porque mucha gente me ha dicho que así no es en todo el país, son los sonidos de la calle. Es un país muy ruidoso. Muy ruidoso, pero las cosas más raras que existen también es como de... Y tú, ¿qué es eso? Es como, ¿necesitas afilar un cochillo? Porque hay un hombre aquí abajo y tú... Además te agarra y sabes, como tú saliendo y es como... Con tu cuchillo. Pero es como, pues no, pero ahorita que lo mencionas... Y sí necesitas, porque además es un... Nadie quiere estar con un cuchillo flojo. Es como, pues dame cinco minutos y vuelvo a subir y bajo... No, pues no. O el camote. El pinche güey del camote. Que todos odian. O sea, ya estamos de acuerdo que él... Pero, disclaimer, porque yo odié al del camote hasta estar embarazada. Porque luego cuando estaba embarazada... ¿Por qué comiste el camote? Pues comí el camote varias veces. Pero, más bien como que creo que una vez estábamos así en la cama y oí el del camote y yo... ¿Estabas en la cama con el del camote? No, no. This is awkward. Esto es super mexican también. Ah, exacto. Este albur. Este albur. Es super mexican. Ahí vamos, ahí vamos. Y lo probé y la verdad es que es bien rico. Y el plátano frito que vende. Entonces, ahora ya me molesta otra vez el ruido, pero quería hacer ese disclaimer. Que si cambiara de sonido, podría estar bien. O más bien que escojan el lugar donde sacan el sonido. Es como que no tiene que estar al lado de un restaurante donde la gente está sentada comiendo. Ni recorriendo por tu casa. Ajá. Es como... Escojan ahí como en el medio de todo. Obviamente para llamar la atención, sí entiendo. Pero, ¿tú sientes que disuade a los clientes en vez de invitarlos? Ajá. Pero además es como, siempre llega a las horas más raras del mundo. Llega así once y media, doce de la noche y... Shhh. Con su... ¿What? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, quiero un camote. No. Pero también pasa como que en México tenemos esa idea de que entre más te llamemos la atención y más estruendoso sea, más va a triunfar nuestro negocio. Sí. El ejemplo es el Doctor Cini, por ejemplo. ¿No? O cualquier lugar que venda electrónicos. Ajá. Entonces como que... Y eso pasa mucho donde vivimos nosotros. Así de que la concesionaria de autos hace su fiesta. Y entonces están las cedecanes afuera y unas bocinas así que te sangran los oídos, pero como que en su lógica y alguien y el... Esa cosita, ¿ya sabes cuál? Sí, sí, sí. Y tú. Pero entonces como que dices, ¿cuál es la lógica? O sea, tú qué... O sea, ¿qué vendrías en el coche y como que dices, la verdad sí me sobraba capacidad auditiva? Vamos ahí. Vamos. Vamos ahí. Oh, como de... Vamos a sanguear con las cedecanes. Sí. Tengo que contestar que fui a Cedecán varios años. Ajá. Y también, o sea, entras en el mood de que vamos a vender. Señor, sí, tú lo necesitas. Como ven, ven. Y dices, ay, ¿de dónde eres? Ah, soy sueca. Ay, no es suecia, pero mira, aquí puedes comprar. Y varias veces, o sea, terminan llevándose las cosas. Entonces, sí, funciona. Sí. Pero, por ejemplo, ¿en Suecia hay adecanes? O sea, ¿es un trabajo que existe? No. En Suecia siento que de repente hay como... Sí, un tipo de adecanes cuando hay como un evento. Tipo Red Bull. Ok. Pero no es como lo mismo como que adecan, porque siento que normalmente tienen como más... Más trabajo atrás. Es como eres un promotion girl y trabajas con las promociones. Y sí, estás allá, pero como que no es como de que tú llegas... O sea, no traes un vestidito, así diminuto. No, puede ser que hay, de hecho. Como en algunos eventos de... ¿Por qué? Así yo haces, cri, 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 cri. Pero no es como aquí. Porque aquí sí hay como... Como que sabes que la chava no sabe ni qué producto está... O sea, nada más ella como que está así. Exacto. En su papel. Yo siento que en Suecia hay adecanes, pero ya como trabajan con la marca. Y es como, ok, tú trabajas, no sé, con Corona. Y ahí están como trabajando con... No así como aquí de que hoy trabajas con Corona, mañana trabajas con 2X Lager. El tercer día con Electro... Y luego Dr. Simi y tú, pum, 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 pum. Allá es más por compromiso. Ajá, ahí siento que estás como contratada con la marca. Oye, ¿qué otras cosas son raras? Además de los sonidos y la decaneada. La decaneada... Oye, me acordé ahorita, creo que era un stand-up de Sofía Niño de Rivera, ¿no? Que hablaba de cómo cuando le tratas de explicar comida mexicana a alguien más, ¿no? Si no lo han visto, véanlo. No voy a tomar crédito por esta grandeza, pero les hago un resumen que era como... Tratar de explicar la comida mexicana era como... ¿Qué son enfrijoladas? Ah, pues son tortillas con pollo y frijoles. Salsa. Sí, salsa. Y queso. Bueno, y los chilaquiles son tortillas cortadas. Tortillas crujientes. Crujientes con salsa y queso. Pollo. Y queso. Gordita, tortillas un poquito más gruesas. Sí. Con pollo, salsa y queso. Y queso. Y en realidad así es, como que te sientas a explicar un menú y es como... Pues hay algo de maíz. Enchiladas, enfrijoladas, chilaquiles, gorditas, sopa. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Pero sabe diferente. Y no al mismo tiempo. Sabe diferente. Y además de... Gran talento. ¿Cómo lo hacen? Dónde estás en México a lo que sabe también porque la comida yucateca es otra cosa. Estamos hablando específicamente de algo como del DF, creo. Sí. Porque allá es otra cosa. Otra cosa rara con DF... O sea, sí estoy de acuerdo que toda la comida tiene como los mismos ingredientes. Pero no. Pero saben diferente. O sea, aquí en México es como llegas a pedir una quesadilla y pides una quesadilla con pollo y te traen un taco. Es como... Ah, porque no tiene queso. Y el queso es como... Ah, ¿querías con queso? Y es como... Sí, güey. Estoy pidiendo una quesadilla. Sí, pero ellos no lo ven así. Siento que aquí en los comments es donde va a haber una guerra. Ok. Estás preparada porque va a haber todo este tema de... De las quesadillas. De las quesadillas porque ellos dicen que Quetzalcóatl les dijo que no llevaba queso, no sé. No, pero es siempre un tema como que... Eso es lo que me hacía falta. La información. Es eso, es eso. El otro día estábamos en Playa del Carmen y alguien me preguntó, ¿dónde fuimos? A una taquería. Y me dijo de que, ah, ¿va a querer con queso sus quesadillas? Y le dije, ¿tú eres el DF, casualidad? Y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Y yo, I just know. Porque aquí las quesadillas tienen que... Porque en todo el mundo. No, pero no sale eso. Pero también, obviamente, algo que es como famoso mundialmente es que los mexicanos comen picante en un nivel que es... Un poco ridículo. Un poco ridículo. Preocupante. Es como veo niños de siete años comiendo picante. Es como tus intestinos. Pero luego... Eso no puede ser bueno. O sea, vas a llegar con gastritis, con... O sea... Pero, a ver, yo tengo curiosidad porque, por ejemplo, en la India, yo veo que a los niños les dan curry. Y el otro día yo le pregunté a unos amigos hindús. Les dije, oigan, esto que es tan picante, de chiquitos no les daban a sus hijos esto. O sea, les daban como que... Como arroz. Ajá, como que el pollito antes de que le echaran todo esto. Y me dijeron, no, no, no. Se acostumbran desde chiquitos. Y como que me preocupa, pero no sé si la industria del antiácido triunfe también allá como acá. Yo creo que sí. No estoy enterada. Yo creo que lo que tenemos que hacer para volvernos millonarios es empezar una empresa de antigástricos. ¿Ácidos? Ácidos. Antigástricos. Así puedes llamar. Y pues triunfar en países que comen picante. Que comen picante. Pero otra cosa que también, lo que mencionamos un poquito antes, es eso del albur. Los mexicanos aman el albur. Y al principio me costó mucho porque ya vas aprendiendo y todavía no... O sea, primero que nada, en México todas las palabras tienen 30 mil significados. Sí. Entonces... Como güey. Como güey. Como pedo. Ajá. Como... O sea, no hay como un libro de la ching... O sea, cómo usar la pared. Del chingón. Ajá, cómo usar en diferentes formas esa... Ajá, ajá. La chingonería o no sé cómo se llama. Sí, y como que, ah, pero entonces te chingó. Ajá. Pero entonces eso es algo bueno. Pero tú eres una chingona. Pero tú eres una chingona. Eso es bueno. Ajá. Pero estás de la chingada. Entonces eso está malo. ¿Cómo estuvo el evento? Chingón. O sea, bien. Para un extranjero eso es muy confuso. Porque no hay una manera de nada más explicarte qué es la palabra. Ajá. ¿Qué te voy a decir? Hola, ¿me puedes decir qué significa chingón? Depende. Ajá. Puede ser que se pasó de lanza, puede ser que estuvo increíble, fue el peor plan del mundo, fue que fue una... Me encanta que nos... Pusimos de hacer la cara de decir... Es muy complejo. Pero entonces esas palabras y agregas que siempre están burlándose de ti. Entonces como cada oportunidad de que como dar la vuelta lo hacen y tú... Ajá, ajá, sí, sí, sí. Como súper linda, buena onda de que... ¿Entonces son más inocentes los suecos? O sea, son más lo que te estoy diciendo es lo que quiero que entiendas. Sí, siento que el sueco, como el idioma, no se presta tanto para hacer tanto álbum. O sea, el español en México está construido para poder hacer álbum. Lo hicimos a nuestra conveniencia. Ajá, es como de... Tú eres de Suecia y comes chile? Y es como, no, la verdad no, nada chile. Y es como, no, pero tu novio es mexicano, entonces sí creo que comes algún tipo de chile. Mi mamá, mi mamá es de como del área San Francisco, ¿no? En California. Entonces mi mamá en algún momento aprendió la palabra puto. Puto. Y entonces lo decía para todo. Entonces se le hacía como que era su gran descubrimiento. Entonces llegaba a la escuela y decía, es que esta puta junta la pusieron en el peor puto horario. Está tanto puto sol. Y venía yo en la p*** bici, se poncha, me topo la p*** vecina. Y yo de que, por favor. Pero ella como que nada más, no sé, no entendió el contexto y se le hacía muy simpático. Y como que dijo, ah, es un comodín. Qué buena palabra, ¿no? Y hasta la fecha, con todo y que mi mamá lleva, ¿cuántos años tengo yo? 36. Entonces mi mamá lleva, ¿qué? 35 en México. 35 en México, sigue inventando palabras porque creo que es un idioma complejo. O sea, no sé, entonces como que dice, ah, me dio una chacacardia. Y yo... Qué bien, mamá. Muy bien. Pero esto es cierto. Es difícil y yo creo que para cualquier persona que cambie de país y aprende su nuevo idioma, entender la fuerza de una mala palabra. Ajá. ¿Me explicó? Sí. O sea, yo también cuando llegué a México y escuché mucha gente decir como que, no p***. Ajá. Y para mí, no p*** era como de, ¿really? ¿Really? O sea, como que no entendí que no p*** tenía un como... Un trasfondo mala onda. Ajá. O sea, entonces me acuerdo que yo lo decía, ya sabes, enfrente de la suegra y todo eso así como de, no, o ya, ahorita, en situaciones que como normalmente no dirías, no p***, güey. Ajá, ajá. Y yo de que, no p***, güey. Y toda la gente es como, Alex, no, no es como que, ¿puedes decir no manches? O... O... ¿Tampoco? Que, bueno, creo que si vamos a hablar de bizarreces de México, también tendríamos que hablar del hecho de que todos sabemos que estamos diciendo una grosería, but we're not. Pero eso es como... We're not. ¿Cómo se dice siempre? Es como, ay, ching... No. No, corte, no me acuerdo. Esas cosas, esas cosas que dices, toma de, ah, entonces no entiendo de que salen las palabras y tú dices que no está tan mal y toda la gente así de que, ay, que hablas, o sea, me han dicho mucho en mis redes sociales también, es como de, hablas muy pedo, como que... ¿Como no propio de una dama? Ajá, como que hablas, usas muchas groserías y es como de... ¿Y pero...? No me he dado cuenta. Pues más bien así aprendiste a hablar español. Creo que sí. Entonces... Háganle como quieran. Así es. ¿Qué otra cosa rara de México? A ver, como que, ¿sabes qué? A mí se me hace raro de México y siendo mexicana, pero nunca lo voy a superar, el hecho de que la gente se te pare a esta distancia, aquí. O sea, estás parado en una fila y está en la respiración de la otra persona aquí, ¿no? O están como, como que aquí, así. Como que llegan y se sientan aquí, así. Como en desconocidos. Y tú como, hola. Y ahí están, como... Así, tú... Ah, no, eso me contó mucho al principio. Porque sabes que como todo ese proceso de cómo saludar a alguien. Ah, ok. Entonces ya, en mi país literal... ¿Qué se hace? Ahí dices hola. Y si es como... Ah, ¿y ya? Ajá, si yo llego ahorita es como, ah, hola. Y es palabra nada más. Si estás como conociendo a alguien por primera vez, es mano. Ok. Como de hola. Hola, ok. Y nosotros de hola. Hola, hola, ok. Si es alguien como muy querido, igual es como que no los he visto en mucho tiempo, entonces es un abrazo. Oh, ok. Pero como que nunca llega a ser un beso. Ok. Y el abrazo solamente si es alguien que... O sea, si es tu amiga que ves diario y así, como que no. Ajá. Y aquí en México, como que saludas con beso, pero no saludas a todos con beso. Entonces, para alguien que no sabe, es muy difícil distinguir, decir, ah, llego ahorita y saludo con beso, pero luego llego a tu casa y abre como a la señora que te ayuda en la casa, entonces ahí no saludas con beso. O saluda, o sea, llegas a una junta y a veces ahí es con mano porque no hay beso, porque es más profesional usarla. Ajá. No sé, yo llegué a un punto que me estaba a besar a todos. O sea, fue como de, güey, no sé cuándo sí, cuándo no, entonces... Prefiero ser besucona que mamona. Ajá, entonces es como súper raro porque es como que... A mí lo que me da flojera más bien es que como mujer tienes que saludar de beso a un chorro de gente y como hombre, o sea, ajá, porque por ejemplo yo llegaba al foro de grabación y había 18 dudes ahí adentro y era como, hola, 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 hola. No, y yo al principio, ¿sabes qué también? Al principio no entendí que la gente besaba al aire, o sea, yo les di el... O sea, tú de que les girabas la cara y... Es literal, o sea, no entendí que como más bien es... Es simbólico, es como... Es como... Y nadie, nadie realmente, los labios no... O sea, es como cachete con cachete, ya, y yo... Y eso también es más raro porque tú entras así y entonces alguien como, ¿qué hace? Y llega como el beso a ser como súper cerca y... Como aquí. Y es como... Dabas mucho beso por aquí. Ajá, como de... O sea, que las suecas son bien aventadas. ¿Verdad? Ay, son todo. Todo, digo... Pero por algún motivo sigues viviendo en México. Entonces, obviamente con todos sus sonidos raros, bizarreses, problemas de espacio personal, comidas... Es que en México es único, al final del día. O sea, esas cosas que yo dije son raras, pero también tiene su como charm. O sea, es como... Pero tiene como eso de que es un encanto, todo. Pues es que tiene saborcito. Sí. Como que está bien sazonado. Sí. A mí se me hace. ¿Sabes a mí lo que me encanta de México? Es que puedes vivir tantas cosas en un día. O sea, empiezas en la mañana, sales al tianguis y ahí comes como tus quesadillas con queso, un jugo fresco y luego vas y tienes que hacer algo, no sé, tienes un evento y llegas a, no sé, Polanco, así súper tatá y todo súper bonito y no sé qué. Y luego tienes que ir a recoger algo en el centro. Entonces, pues... Es otro. Llegas al centro y eso, un cabrero, entonces, o sea, y al final de la noche terminas, no sé, tomando un drink en una terraza así, súper... Entonces, vives así, o sea, tienes un poquito de todo. Como que ofrece de todo. Sí. A los sentidos. Exacto. ¿No? ¿Y otros países no tanto? ¿Son como más parejos? Siento que sí. O sea, como que más monótono. O bueno, no todos los países, o sea, me imagino que, por ejemplo, tengo familia en Lima y es un poquito parecido, pero así, comparando México con Suecia, no tienes este, como, cambio. Es un sazón. Es un sazón. No, pero ese como, sí, ese que no sabes qué va a pasar o que puedes vivir como una cosa muy loca y comer en la calle y tener ese como... No sé cómo ponerlo en palabras, pero... Decía un amigo de nosotros, que es canadiense, decía, México es tan sexy, hombre. Porque como que, y no como, like, sexy, sexy, pero como es just sexy. Like, you never know, ¿no? Porque yo le decía, ¿por qué no vives en Canadá, sabes? O sea, como que Canadá es un país dignísimo, ¿no? Como que está bien padre y la gente es bien buena onda. Sí, tiene un rollo con el clima ahí, que hace mucho frío, pero está simpático, ¿no? Y como que le decía, ¿por qué no vives en Canadá? Y me decían, ah, está súper aburrido. Sí, Suecia, ¿sabes qué? Yo siento lo mismo, que Suecia es un país como muy cuadrado. Entonces es como... Muy correcto, muy cuadrado. Para planear algo con tus amigas lo tienes que hacer, ya sabes, con tres semanas de aviso, porque nadie puede salir de su rutina de que... No, no, no. Y en México nunca sabes lo que pasa. Como yo, que te escribí, ¿qué onda? Grabamos un video, sí, ya llegaste, voy en camino. Voy a tu casa, vamos a sacar, y yo, órale, ok. Ok, I'm here. ¿De qué vamos a hablar? No sé, pues de México, de la espontaneidad de México. Sí, eso, esa es la palabra que estaba buscando. A ver, repítela tres veces. Espontaneidad, esponatía, 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 esponatía. Entonces, yo creo que podemos concluir diciendo que sí es bien bizarro, pero eso es lo que le da su sazón. Ah, drop the mic. Drop the mic. Thanks, Mex, Alex. Thanks, Kalinda. Si se te ocurre entrar al debate de las quesadillas, va a estar ahí abajo en los comensos. Ajá, voy a poner esa canción, ya sabes, como queso y tortilla, queso y tortilla, queso y tortilla, ese es el baile de la quesadilla. No he escuchado esa canción. TikTok. Cambio y fuera. Queso y tortilla. I got it. Yo así de, aquí una torcida.